este sí lo decía pero estamos hoy domingo 21 de marzo de 21 en la recocha acostumbrada en esta cancha el torneo de nancho con fuerte calor a estas horas de la mañana de este domingo 21 de marzo de 21 vamos haciendo estos vídeos de hoy en solidaridad en un apoyo apoyo psicológico solidario con el vio floripón sufrido puede ser una situación desagradable cuando iba a realizar un vídeo bailador de silo de sus actividades para ser pues más visibles y lo es a través del arte a través de los chistes atrás de la cultura y eso fue pues y y y y y y y